Previamente en The Amazing Race. Once equipos de distintos países comenzaron la gran aventura por Latinoamérica. Los argentinos Matías y Tamara triunfaron en dos etapas, pero sus compatriotas Ariel y Nora fueron los primeros eliminados en Buenos Aires, Argentina. Las mexicanas Casilda y Casilda demostraron ingenio y coraje y se transformaron en las nuevas ganadoras. Son el equipo número uno. ¿Por cómo? Sin embargo, los hermanos Guillermo y Gabriel, también de México, tuvieron grandes desaciertos y no pudieron evitar la derrota. Tamento decirles que han sido eliminados de la carrera. Ahora, nueve equipos se disputan la conquista y ser el único ganador del partido. Esto es The Amazing Race en Discovery Channel. ¡Gracias! 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 El Cerro Aconcagua, el más alto de América, ubicado en Mendoza, Argentina, fue la parada del tercer episodio. Desde aquí, nueve equipos partirán con un nuevo rumbo. Las mexicanas Casilda y Casilda llegaron a la parada a las 3 y 56 de la tarde. Ahora saldrán a las 3 y 56 de la mañana. Viajen en una de las vans para cruzar la frontera y llegar a Santiago de Chile. Los equipos cruzarán la cordillera de los Andes rumbo a Santiago de Chile. En la ciudad, dentro de la estación de Metro Baquedano, deberán buscar el Bibliómetro, un original sistema de préstamo de libros. Allí deberán pedir un ejemplar de la historia de la vida privada en Chile. Tomo 2 y junto con el libro recibirán la siguiente pista. ¡Vamos! Nos definiría como un equipo con muchas ganas de hacerlo y hacerlo bien y de dar el 100% de nosotros en cada momento de la carrera. Cada uno de los vehículos puede salir solo una vez que esté completa su capacidad. Tres equipos por cada van. Viajen en una de las vans para cruzar la frontera y llegar a Chile. Mi objetivo es llegar entre los tres mejores. Si yo llego ahí, yo voy a decir, estoy orgulloso, hice las cosas como tenía que hacer. ¿Otra etapa? ¡Vamos! Comenzamos de último, estamos llegando de tercero. Lo que no podemos permitirnos es perder la posición que tenemos. Yo vi las distancias y dije, es que no puede ser. O sea, que vamos a recorrer todo esto hasta Santiago. Listo, la van, la van, vamos. Listo, tenemos 200 dólares para la etapa. Aquí está todo, aquí está todo. Junto con el libro recibirán la siguiente pista. Nosotros somos idénticos, tenemos nuestras diferencias, pero ante todo, complementamos, pienso yo que es muy bien. Viajen en una de las vans para cruzar la frontera y llegar a Santiago de Chile. Yo estoy enfocada allí para conseguir la primera posición. Yo estoy me divertiendo bastante. Da raiva, da mucha raiva, porque él está se divertiendo, ¿y yo no? No, él manda, ya. Así es la relación y en cierta forma el juego es mío y Melissa lo que va a hacer es apoyar. Me ayudan. Viaje en una de las vans para cruzar la frontera y llegar a Santiago de Chile. Nosotros íbamos a pasarlo bien y si nos siguen y lo pueden hacer, bien por ellos, porque es obvio. Nosotros tenemos una ventaja, sabemos los caminos. Gracias, hasta luego. Nos dirigimos hacia la ciudad de Santiago. Ahí comenzó la carrera en el metro. ¿La estación va quedando? Vamos. ¿Cómo se llama la estación? Esta va quedando. ¿Ah, sí? ¿Pero el bibliometro dónde está? ¿Se llama el bibliometro de la estación? ¿El bibliometro de la biblioteca? Deben viajar a la ciudad de Valparaíso y encontrar el sitio que ilustra la tapa del libro. La ciudad de Valparaíso se encuentra en una amplia bahía sobre el océano Pacífico. Para sus habitantes, Valparaíso se define como un anfiteatro que mira al mar. Sus inconfundibles cerros y pendientes pronunciadas son parte del encanto del lugar. Los participantes viajarán 120 kilómetros hacia la pintoresca ciudad de Valparaíso. Allí deberán buscar el sitio que ilustra la tapa del libro que recibieron. Al llegar al lugar, una niña idéntica a la de la portada les entregará la próxima pista. Viajen únicamente en metro hasta la estación de Pajaritos. Vamos a Pajaritos. Al llegar buscan a la niña representada en la portada. Ahí está la niña. Que le darán la próxima pista a cambio del libro. Para ir a la ciudad de Valparaíso. ¡No te me separes! Saliste corriendo sin ver. ¿Ya sabes dónde? ¡No, te me separaste! Aquí. Gracias. ¿En qué parado estamos, perdón? Vaquedano, Católica, Santa Lucía, Pajaritos. Bien, bien, bien. Bienvenida. Bien, bien trabajador, equipo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Estación Vaquedano. Allá. Gracias, gracias. La historia de la vía privada de Chile. Tomemos. Gracias, muy amable. Deben viajar a la ciudad de Valparaíso y encontrar el sitio que ilustra la tapa del libro. Estación Pajaritos, ¿dónde queda? ¿Dónde queda Estación Pajaritos? Así es que vamos a Estación Pajaritos, ¿cierto? ¿Se subieron? Yo no veo. Cierre, vamos, 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 vamos. La historia de la vía privada en Chile, tomo dos. Dos libros. Gracias. Vem, vem, vem. Tenemos que bajar a Estación Pajaritos. Me avisen cuando sea. ¿Qué? 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 Valparaíso. Valparaíso. Chicos, disculpa, para Valparaíso. En esa dirección. Hacia allá. Vamos, Xelena. ¿Vamos? Por favor. ¿Vamos? Viajen en un documento en metro hasta Estación Pajaritos. ¿Vamos? Procuren a mi nena representada de la capa. A la izquierda, a la izquierda, aquí. Aquí, en esta. Amigo, usted es a Valparaíso. ¿Esto es directo sin parada? ¿Directo? Directo y sale ya en dos minutos. Vámonos fuerte. Buenas tardes. Usted está saliendo de inmediato y va directo sin escala. ¿Cuál es el más rápido de usted? Este. Con Tamara y con Matías llevamos una excelente relación. Hemos arrancado muchas veces juntos, ayudándonos unos a otros. Bien trabajado, chicas. Nosotros se fueron en el otro. ¿Salía antes o no? No, ya ni metí. No, llegué a ver. ¿Era uno rojo? No sé. Este cuadro, ¿usted conoce dónde es? Sí, eso, el paseo. ¿Es eso? Tengo que llegar a un ascensor Concepción. ¿Me puedo hacer un mapa? Por favor, por favor, dime. Allá, allá. Vamos, vamos. Valparaíso, ¿cierto? Vamos y nueve y diez. No alcanzan a llegar. No alcanzan a llegar porque faltan dos minutos para que salgan. Gracias. Conestudas. Valparaíso. Gracias. Gracias. Anda, 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 anda. Anda. ¿Cuánto? O tecero. ¿Cuál señor? ¿Ese? ¡Bien! Las otras equipas estaban llegando ahí ahora. Ana fue ahí y pidió que el motorista fue no dejarlo. ¡Ay, voy a dar un beijo, ¿no? Le paso a dar un beijo, ¿no? ¡Bien! ¡Es la oportunidad! Pero, amigo, ¿se fue? ¡Ay, dale! ¡No! ¡A mí, hijo, pero grístele! ¡Acá!